Hablamos mucho de las guerras y mostramos lanzamientos de misiles, barcos que se hunden, refinerías que se incendian, aviones que son derribados, tanques que son carbonizados. Y resulta, en la práctica, que un territorio en el que se desarrolla una guerra hace muchos años es algo que en la práctica no deja humo. Bueno, aunque algunas computadoras pueden recalentarse con el tema. Hablo del campo cibernético y de lo que significa para Estados Unidos que cada vez el volumen y la intensidad de los ataques que llegan de múltiples enemigos, en algunos casos organizaciones, en otros directamente agentes de gobiernos, ponen en riesgo cosas tan elementales como el abastecimiento de electricidad, como el transporte, como el sistema financiero. Contamos con el privilegio de la visita del señor Luis Noguerol, que es director de ciberseguridad en el Departamento Federal de Comercio de Estados Unidos. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias siempre, Pedro. Muchas gracias. Usted nos ha ilustrado sobre el tema en otras ocasiones. En estos días estoy viendo preocupación en el Capitolio, en Washington, de gente que dice no se están utilizando o por lo menos poniendo en práctica recursos necesarios para que los que luchan en ese campo tengan todos los instrumentos, todas las herramientas apropiadas. ¿Qué piensa de eso? Definitivamente el tema de la guerra cibernética se hace no solo más frecuente, sino más compleja. El gobierno yo creo que hace un esfuerzo extraordinario para poder mantener a los adversarios, que no son pocos, pues alejados, ¿no? Para que existe un riesgo desde el punto de vista sobre todo de infraestructura crítica, de que pueda ser comprometida en algún momento, es una posibilidad, nosotros lo entendemos. A nivel de gobierno, mi percepción es que usualmente los recursos que necesitamos, al menos para mantenernos operando de forma segura como país están, quizás hagan falta más. Eso no lo dudo, porque como siempre digo, no hay sistemas cibernéticos a prueba de bala. Todo depende del momento en el que se produzca un ataque y cuán vulnerable puede ser un sistema en ese momento en particular. Así que si hablamos de recursos económicos, siempre van a hacer falta más. Le voy a citar algo. Cada 24 horas salen al mundo 100.000 vulnerabilidades del tipo cero. Quiere decir que los sistemas informáticos no las reconocen, no existen los updates para poderlos mantener a la raya y no existe la solución en ese momento. Y eso ocurre cada 24 horas. Por otro lado, existe una fobia de estos países que no tienen otra cosa mejor que hacer que intentar atacar la mejor democracia del mundo. Con defectos, nada es perfecto, pero definitivamente es la nuestra. Así que hay un interés marcado por algunos enemigos que son enemigos abiertos y también otros que no son tan abiertos de intentar comprometer nuestra operación. Ese es un tema muy complicado y muy difícil además. Permítame un instante que le diga a quien está mirando el programa. Mucha gente, y en alguna ocasión me lo han dicho cuando me encuentran en la calle, que ustedes hablan de eso cibernético, pero yo en casa ni computadora tengo, ¿a mí por qué me puede afectar? Exagero si digo que podríamos encontrarnos en un escenario en que Doña María, Don Juan, vayan a buscar dinero al cajero del banco y aparezca una cosa que diga usted no tiene dinero en la cuenta o este cajero está inutilizado en este instante, que vuelva a la casa y se encuentra que no hay electricidad, que se asome a la ventana porque oye un ruido y hay un choque porque los semáforos no funcionan, etcétera, etcétera. Pedro, le tengo una muy mala noticia, muy mala. Y es que el escenario que usted acaba de describir está ocurriendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los medios no se hacen eco de eso. Usted va muchísimas veces a un cajero automático y dice fuera de servicio. Y ese fuera de servicio está o puede estar asociado a diferentes factores, pero casi siempre tiene relación directa con los sistemas informáticos que manejan la dispensa de dinero. Si estamos hablando de infraestructura crítica, transporte, hay muchas veces en los que los vuelos, por ejemplo, se atrasan o cancelan y no es por un problema justamente del avión en sí o de la tripulación. Es que ocurren fallos en los sistemas informáticos que hacen que los vuelos se atrasen. La producción o generación de energía eléctrica, sobre todo en plantas nucleares, aunque las plantas nucleares están muy bien protegidas y usan sistemas informáticos por lo general que no están expuestos al público en general, se conocen como sistemas SCADA, también tienen riesgos. Entre otras cosas porque usualmente no se actualizan con la frecuencia que debería hacerse, pero son sistemas críticos. Así que hay que ser muy cuidadosos con una actualización. A veces las actualizaciones, si es algo común, no tiene nada que ver con ataques cibernéticos, acaban impactando la operación de los sistemas y los comprometen sin querer. Así que el escenario que usted describe ya es real. También ocurre con las luces. La semana anterior, los semáforos entre la 87 avenida y la 127 en Coral Way, de 4 y media alrededor hasta las 6 y media, estaban intermitentes. Eso lo controla un sistema informático. ¿Y usted cree que no fue un accidente de una ardilla? No, no, algo ocurrió, definitivamente. Desde el punto de vista de seguridad nacional, primero todo lo que tiene que ver con infraestructura crítica es un tema de seguridad nacional. Transporte, salud, el tema del agua, de la potabilización del agua. Las redes sociales ayudan a muchísimas personas. Es una fuente de trabajo para muchos. También es un gran problema, un problema que se está yendo de las manos hace muchísimo tiempo que el gobierno, la administración anterior, esta administración, han hecho un esfuerzo incalculable que las personas usualmente no saben para intentar detener un poco el daño de las redes sociales. No se puede. También está el tema de la segunda enmienda, de la que todo el mundo hace uso cuando se trata de restringir. Pero bueno, la buena noticia, entre comillas, es que en el estado de la Florida, usted sabe, el gobernador pasó una ley, la firmó, para intentar proteger a los menores en las redes sociales, validación de la edad, etc. Y acaba de pasar la semana anterior que el Congreso y el Senado, incluso ya el presidente lo firmó, la posible regulación para TikTok. Ahora, ayúdeme con esto. ¿Cómo se bloquea una aplicación como TikTok? Eso es muy fácil. Bloquear cualquier aplicación es muy fácil. Porque se usan, entre otros sistemas, los sistemas que en español se conocen como cortafuegos, o sea, los firewalls, y todos los dispositivos, de una u otra manera, tienen un proveedor de servicios, sea de telefonía, un tablet o su computadora en la casa, y hay algo que es el geolocation, la localización física de ese dispositivo. Es cierto que se puede simular desde dónde se está conectando, pero cuando se hace bien, esa simulación termina, puede ser bloqueada también. Así que bloquear una aplicación no es difícil. Si usted quiere bloquear algo, digamos que el gobernador de la Florida regula, si pudiese. Es regular una aplicación en particular, se puede bloquear y mientras usted esté en el estado de la Florida, en los límites del estado físico de la Florida, va a poderlo bloquear. Pero de nuevo, hay cosas y cosas. Si usted usa una aplicación diferente, si abre un BPM, entonces ya puede... El BPM es una conexión, entre comillas, segura, que asegura que entre el punto de recepción y el punto que emite la señal o la comunicación, usualmente asegura que no haya manipulación en ese intermedio. Eso sigue siendo un problema para mí teórico. Acabo de publicar un artículo hace muy poco, hace tres, cuatro meses, de las vulnerabilidades en la BPM, que lo han leído muchas personas, pero es una de las formas más seguras y también permite abrir ese canal seguro, entre comillas, y esa seguridad es para el cliente. Quiere decir que yo puedo conectarme desde mi casa y aparecer como que estoy conectado en Coral Gable o que estoy conectado desde Israel. Igual puedo conectarme desde Estados Unidos y parecer que estoy conectado desde Rusia. Cuando hablamos de la guerra que se está librando, por ejemplo, en el Medio Oriente, que incluye un componente cibernético considerable, Rusia, Ucrania, se habla poco y nada, por lo menos a nivel masivo. Mientras usted y yo estamos hablando, hay miles de empleados federales sentados frente a computadoras en guerra con invasores de Irán, de Corea del Norte, de China, ¿correcto? Bueno, es así, y le voy a hacer un comentario porque me da la oportunidad. Yo creo que es importante que las personas que nos ven no solo escuchen, sino que traten de entender que como país hacemos un esfuerzo extraordinario. Las personas no son capaces, a veces no pensamos, qué ocurre detrás de una llamada telefónica, qué ocurre detrás de una transmisión de televisión. El esfuerzo es incalculable, yo le puedo asegurar que hay un ejército, categóricamente hablando, que no es solo un ejército de militares, sino de civiles que trabajamos para el gobierno en esta esfera, que hacemos un esfuerzo extraordinario, que el esfuerzo es 24-7, también lo hace el sector privado, también lo hace la banca. El sistema financiero está altamente regulado y como consecuencia están obligados. Además de un tema ético y un tema de negocios, también hacen un esfuerzo extraordinario por el tema regulatorio, que les obliga a mantener la operación 24-7 activa. Es un esfuerzo incalculable de personas que nadie sabe que existen. A mí personalmente me duele, yo tengo un equipo de trabajo de 61 personas en los 6 estados que manejan, tengo dos centros de operaciones de seguridad que trabajan 24 horas, que durante el COVID, en el momento difícil, tenían que ir a la oficina, o sea, al centro de operaciones, porque hay cosas que no se pueden hacer desde casa, hay cosas que puedo hacer remotas, otras no. Si se trata de sistemas satelitales, etc., le tengo una mala noticia, que empezará en algún momento a ser noticia también. El ataque a los sistemas satelitales ha ido aumentando de manera sustantiva. La situación aparece o parece ser cada vez más compleja. El tema que usted tocó de los recursos económicos, porque al final en realidad todo se traduce a eso, ¿no? Se trata de quién tiene más para poder detener la cantidad incalculable de ataques a los que estamos sujetos. Por eso le dije al inicio, y coincido, que el tema económico, aunque el esfuerzo se hace, siempre es poco. Así que estamos en riesgo, sí lo estamos. Hacemos el mejor esfuerzo, sí. Carecemos de lo que necesitamos para enfrentar esta guerra, yo diría que no, pero podemos carecer en cualquier momento, en la próxima hora, en dependencia del ataque. Claro, claro. Qué gusto tenerlo aquí. Siempre un placer estar con ustedes, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. De verdad que aprendemos y que además nos sirve para que muchísima gente que está viendo el programa ponga en perspectiva lo que es esta realidad que usted conoce perfectamente y que para muchos es una novedad impresionante. Sí, sabe que, si me da un minuto para añadir algo, estamos en un año electoral, los malos, yo le llamo los malos a estas personas, grupos, países, que tratan de afectar nuestra democracia de una u otra manera, los malos van entendiendo que hackear el sistema de elecciones, el sistema informático, es muy complejo. En realidad es un sistema muy bien pensado, no quiere decir 100%, pero muy bien pensado, pero ahora descubrieron una manera mejor. Y es el intentar hackear el sistema informático que maneja las elecciones, ya saben que es un poco difícil. Entonces ahora están consiguiendo hackear la manera en la que nosotros pensamos. Se usan algoritmos de inteligencia artificial, se dirigen a un grupo en particular. Nosotros tomamos la decisión por alguna manera de compartir nuestras emociones en aplicaciones como TikTok, que lee nuestras retinas, no lo hace a través de like. En nuestras retinas no podemos engañar. Nosotros podemos decir yo te aprecio o no te aprecio y pensar lo contrario. Pero la retina responde directamente al cerebro, a las señales eléctricas del cerebro. Así que la aplicación tiene la capacidad perfectamente, hace muchos años, de hacer la democracia. Disculpe, el grupo, ¿cómo se dice? No es democracia, lo dije mal. Ok, de dividir el grupo y saber qué grupo es, digamos, tiene tendencia a votar republicano, qué grupo tiene tendencia a votar demócrata. Ya, ya. Pero la palabra no es democracia. A otra hora no se me ocurre. Usted dice el análisis demográfico. Demográfico. Muchas gracias por salvarme. Tiene la posibilidad de hacer el análisis demográfico, no democrático. Y como consecuencia se comienzan a generar por BOOTS, o sea, sistemas robóticos basados en inteligencia artificial, se comienzan a mandar mensajes a estos grupos en los que usted y yo estamos incluidos en uno u otro lado y definitivamente pueden acabar modificando la manera en la que nosotros pensamos, nuestras preferencias políticas, etc. Y esto está ocurriendo ya. Qué tremendo. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Es un tema extremadamente complejo, sobre todo en un año... Electoral. Electoral. Y ocurre también que antes, yo por ejemplo, cuando me invitaban a charlar de este tema, pues decía sigan leyendo en otros lugares, pero ahora los BOOTS de inteligencia artificial tienen la propiedad de diseminar la información y ponerla de aquí en Europa en dos minutos y lo que hacen los BOOTS automáticos a través de inteligencia artificial es que siguen regenerando el mismo tema o la misma idea, la manipulan, la parafrasean y cuando usted comienza a leer en otras fuentes se va a encontrar con la misma noticia. Así que no es muy difícil decirse a usted mismo esto que acabo de leer es correcto, porque ya lo leí en cinco fuentes diferentes. Qué miedo. Y las cinco fuentes fueron manipuladas y las cinco fuentes, como ejemplo, uso el número cinco, no están presentando la realidad. Está ocurriendo la guerra con Israel. Claro. El grupo jamás ha adquirido la propiedad de diseminar la idea que quiere y en muchas veces, en muchos lugares, se está resonando. Mire lo que está pasando en las universidades de los Estados Unidos. Que por cierto, en un instante tengo que hablar del tema porque ha habido unas cuantas novedades ahí. El asunto es muy complejo. De nuevo, un gran gusto. Muchas gracias siempre por tenerme. Un placer. Señor Luis Noguero, el director de seguridad cibernética para el área este del Departamento Federal de Comercio de Estados Unidos. Ya regreso y al volver la encuesta que le da tal vez la ventaja más considerable que se ha visto en estos últimos tiempos al expresidente Donald Trump sobre el actual presidente Joe Biden. Un compañero confiable en el que puedes depender. Respaldado por una garantía limitada de 10 años o 100 mil millas. Arriendo un fuerte LXS 2024 nuevo por 189 dólares al mes. El estado de nuestro condado es fuerte. La alcaldesa Daniela Levín Cava ofreció su cuarto discurso del estado del condado donde señaló que Miami-Dade es la comunidad local que más se ha recuperado en el país. Resaltó los logros de su administración. Y agradeció a trabajadores y residentes al afirmar Miami-Dade.